La sesión pasada hablamos de derechos humanos, ¿te acuerdas? De la Constitución Política. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le ayudó, le sirvió, lo llevó a cabo? Muchas gracias. ¿Quién nos quiere platicar? Yo. Adelante. A ver. Yo, como te conté, soy abogada. Entonces, en realidad no es que me dijiste cosas nuevas, pero me dijiste una cosa muy importante. Me diste la seguridad de que aquello que yo pensaba lo puedo decir. Sí, porque siempre he tenido problemas con mis amigas y todo lo que parece que yo soy muy rígida, que soy demasiado legalista. Ellas creen que porque soy abogada, ¿no? Y es que no entienden que cuando uno deja pasar las cosas se van volviendo vicios. Y nosotros, aparentemente ya sabiendo mucho, cometemos un montón de cosas que no están bien. Y cuando te toca a ti, que es con lo que concluyo, tú sí quieres que te cumplan tus cosas. Y entonces ves muy mal lo que está pasando. Y cuando ves que está pasando enfrente, te haces loca. No te importa que estén pasando. Entonces, me sirvió mucho porque yo termino diciendo, tenemos que ir juntos. ¿Sí? Eso te da más seguridad. Yo pensaba igual que como cuando vine al primer taller. Sin embargo, ahora me atrevo mucho más a expresarlo. Porque sé que a través de tu taller es lo correcto. Perfecto, Marichu. Muchas gracias. Muy bien.